La estación Lo arrastró desde la estación todo el circuito, cabezón todo el circuito, todo el circuito mirá, no estoy, a 300 metros de terminar el circuito estoy 400 ponél Esa marca que ve, este es la marca del perro de la estación de la estación aparte lo arrastró haciendo zig-zag hijo de puta viene haciendo zig-zag todo el camino esta marca que ven en la calle es la sangre del perro mirá, acá bueno, ahí ya está el rubio acá la denuncia es por un perro que estaba en la estación hace 10 años era de todos, no era de la estación bueno, resulta que el martes 13 más o menos 8 y media 9 menos cuarto, me avisa uno de los chicos de que se estaban por llevar al rubio porque había mordido un hombre, que lo estaban tiroñando con una soga cuando salgo me encuentro con este señor si se lo puede llamar señor de que el perro ya estaba en la camioneta me acerco, le pregunto que era lo que iba a hacer con el perro y me dijo que lo llevaba a zoonosis cosa que no fue así en vez de agarrar para la ruta agarró para el circuito y bueno frenó atrás de los galpones y bueno cuando mi marido vuelve al rato trae el video uno de los chicos también trae el video de todo el arrastre que le hizo al perro dejándolo en carnes viva y sufriendo yo me enteré porque hablo con mi compañero yo trabajo ahí hablo con mi compañero para que me diga cómo fue bien lo que sucedió bueno el hombre es verdad a las 20.45 va a cargar combustible en una Amarok cuando está cargando nasta le acaricia al perro al perro no le gustaba que lo acaricien y es como que le tira un tarascón mínimo tampoco fue una cosa que le arrancó un dedo ni la mano y le dijo ahora te lo voy a matar mi compañero le contesta el perro es de la estación no es mío le dice y cuando hace el ticket tenemos que hacer el ticket vemos como agarra la soga se lo pone en el cuello al perro lo sube y ahí lo vemos cuando va para el circuito lo baja al perro y hace todo el recorrido más de mil metros que lo arrastró donde tenemos videos filmaciones como quedó el perro que a veces una cosa que no se puede creer es un cliente de la estación de servicio el hombre dicen que es un cliente de la estación de servicio sí, sabemos quién es es un cliente sí se hizo la denuncia para que se tomen las medidas correspondientes con el apoyo de toda la gente porque esto no puede seguir pasando tenemos entendido que no es la primera vez que mata así un animal también le comentó esta persona que le dijo a mi compañero yo tenía dos perros que me tiró un tarascón y le puse dos tiros en la cabeza a cada uno amenazado gente cuando va a pescar se agarra con todo el mundo anda armado me contó mi compañero que ese día llegó también desequilibrado como drogado y alcoholizado no estaba en sus cabales y armado entonces es como un peligro para todos en lo cual estamos un poco asustados con todo este procedimiento y ver tenemos los videos y las fotos y todo de cómo quedó el perro no se puede creer porque esto es no sé una canallada lo que pasó estamos la verdad estamos muy mal ¿Qué les manifiesta la fiscalía? Nada ahora van a tomar todo el testimonio toda la gente que nos está apoyando van a tomar las medidas correspondientes no nos dijeron mucho más detalles que se va a hacer todo lo que se tenga que hacer ya aportamos todo videos fotos los testigos y todo este grupo de vecinos autoconvocados por el hecho gravísimo que ha ocurrido como justamente este hecho fue perteneciente al partido de general la valle al estar en la acción enfrente digamos de nuestra costa de nuestra ruta perdón esto va a pasar a la fiscalía número 3 del doctor torres de dolores entonces todos los testimonios que está este grupo de vecinos buenamente dio van a pasar a la fiscalía de dolores por otro lado nos estaban comentando que esta gente tiene la idea de hacer hacer valer su derecho y que la sociedad entienda de que para hacer una marcha el día sábado a las 10 de la mañana en la calle 3 entre 74 y 75 en la localidad de Mar de Tuyú el lugar donde tiene su comercio este señor Rodríguez Adrián así que bueno esperemos que que haya justicia y que estos hechos terribles no sigan sucediendo mañana nos encontramos en Irgoyen y Montevideo para denunciar no solo al que se llevó que arrastró al perro que levantó de la estación de servicio de Mar de Tuyú sino a cualquier maltratador que conozcan vecino, amigo, primo, tío lo que sea ir a denunciarlo mañana en la fiscalía de Mar de Ajo a las 12 horas exigimos justicia y que este demente sea condenado como debe ser hay una ley que hay que respetar hay que hacer cumplir y no queremos un asesino en nuestra comunidad ya bastante venimos luchando por los derechos de los animales estamos cansados de no ser escuchados de que las causas duerman hoy mató un perrito indefenso inocente y mañana mata un niño o se le cruza a alguien y y lo mata repudiamos totalmente este hecho queremos que todas las autoridades le caigan con todo el peso de la ley queremos que todos los medios de comunicación nos apoyen y nos ayuden a ser visibles necesitamos que que sean liberados que sean defendidos y nosotras ser escuchados